En un joropo bravío y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vivo a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este joropo recio, mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones en el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca que me la sopa el vacío Pero como tengo público, aunque me encuentre afligido Se escuchó el promocional por todo mi pueblerío Pues llamaban a la río Mis pulmones me fallaron y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca que me la sopa el vacío Pero como tengo público, aunque me encuentre afligido Se escuchó el promocional por todo mi pueblerío Mira Emy, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, aquí vendiendo los productos de limpieza Para recoger fondos para todo esto que estamos haciendo Puede ser que las piernas, las limpiezas ¿Estos productos de limpieza, quién los produce? Bueno, estos yo los compro Los compro ahí en La Juada ¿Qué piensas hacer tú de un futuro? ¿Qué vas a producirte? ¿Cuál es el trabajo que quieres hacer? Bueno, lo que pienso producir es carabota Que está tan cara ahorita Maíz, ají Bueno, a mí me gusta tener que sembrar toda mi parcela ¿Tú tienes ahorita una parcela? No, pero estamos en eso ¿Qué sería lo primero que harías cuando te tengas la parcela? ¿Qué sería lo primero? Emocionarme ¿De qué sembrarías? ¿Qué sembrarías? ¿Qué te gustaría sembrar? Bueno, de todo un poquito Pero de todo un poquito Pepino, tomate Que es lo que uno más necesita en la casa Y tú sabes sembrar No sé, pero hay muchos compañeros que están ahí pues Y pueden enseñar a uno Y uno aprende rápido ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres hijos Ah, bueno, ¿cómo lo harías tú para incluirlos en la producción? ¿Le enseñarías a sembrar? Sí, bueno, ya de incluso ya lo estoy enseñando Porque en la casa como damos un terrenito ahí Hemos sembrado pepino y zanahoria Hemos sembrado también carahota Que es lo más fácil ¿Y han salido blanditas las carahotas? No, todavía no las hemos cosechado Ah, bueno, vas a cosechar la primera vez Amén Un saludo a pueblo de Venezuela Bueno, un saludo para todos los compatriotas Y bueno, hasta luego Vuelve a cabalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sorprendidos Con este joropo reto